Lo siento por Can Yaman. Personalmente, al final del día, él es su ser humano con sus emociones. Su vida profesional ha llevado su estatus a un nivel superior y, ya sea para bien o para mal, se ha convertido en un blanco fácil para tanto buenas como no tan buenas razones. La vida es buena para él. No la convierte en un objetivo cada vez que regresa a casa. Como ciudadano de su propio país, tiene derecho a negarse a responder a los medios o hablar con los medios. A menos que haya algo más detrás de escena y nadie detrás de esto. Hoy en día hay un mal circulando que intenta destruir la paz y el amor dentro de las personas. Soy Can Yaman, no soy fan ni seguidor tuyo y Demet, pero por lo que he leído aquí hasta este incidente. Lo siento por ti. No dejes que estos desafíos te conviertan en otra versión de lo que quieren que seas. Eres más fuerte de lo que piensas y lo demostraste. Usted mismo negándose a ser entrevistado. Simplemente reúna a sus amigos de manera inteligente, y descubra con quién interactuar de manera inteligente. Pensé que Hollywood era malo en este tipo de cosas, pero no. Los medios turcos están construidos de manera diferente, hombre. Sigue así puedes. Sigue haciendo brillar tu luz y recuerda que eres apreciado, admirado y amado por millones. Una última cosa. Mantén a tus amigos y familiares cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. Que acabru. Sigue esforzándote y brillando, Can. Eres increíble y amado por muchos. No te mereces esto. Tienes razón. También respetas a quienes te respetan. Si Dios perdona. ¿Por qué no ellos? Todos cometemos errores y somos perdonados. Los periodistas y seguidores no son una excepción. Los aficionados de otros países los defendemos, y queremos por lo que hacen en su propio país. También queremos saber cómo les está yendo a Can y Demet. Gracias por decir solo la verdad y nada más que la verdad. Concéntrate en lo que es más grande en tu vida, Dios. Sigues siendo un hombre valioso, no un hombre marginal para quien quiere verte la espalda, sigue dando lo mejor de ti. Solo victoria, fe, querida Can. Como persona y profesional, es un personaje que se destaca en los medios de comunicación. Su parte física como en su trabajo, se puede concretar y esto es lo que hay detrás, porque nada es gratis, hasta el mismo diablo lo posee. La zama, el poder, el dinero y esto no sale gratis, la verdad del hombre no es gratis, son máquinas muy pesadas, creo que debes cuidarte, te pueden glorificar, así como esos periodistas pueden enterrar sus palabras. Dios los bendiga desde la costa caribene de Colombia, los amamos fans. ¿Quieres analizar Can Yaman con un comentario largo, verdad? Can Yaman es un nombre destacado en la industria cinematográfica y televisiva turca. Tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. Sin embargo, su vida personal y profesional a menudo ha atraído la atención de los medios y del público. En particular, ser una figura centrada en los medios lo ha expuesto a críticas tanto positivas como negativas. En primer lugar, se agradece el talento actoral y la profesionalidad de Can Yaman. Sus exitosas actuaciones y su impresionante química con los personajes lo han llevado a la vanguardia en muchos proyectos. Sin embargo, este éxito y fama también trajeron algunas dificultades. Convertirse en un objetivo a los ojos de los medios y del público ha provocado que cada uno de sus pasos sea observado y comentado. La vida privada de Can Yaman también ha sido objeto de escrutinio frecuente. Sus relaciones y preferencias personales han sido ampliamente cubiertas, especialmente en la prensa sensacionalista. Esto puede haberle llevado a sentir que su espacio personal fue violado en ocasiones. Sin embargo, es importante señalar que cada uno tiene una vida privada, y se debe respetar la confidencialidad al respecto. Debe respetarse el derecho de Can Yaman a no responder ni hablar con los medios de comunicación. Cada uno tiene sus propios límites y preferencias y estos deben respetarse. Es importante recordar que fuera de los medios, lo que realmente importa es la propia paz interior y felicidad. También es importante el respeto de Can Yaman por sus fans y el apoyo que recibe de ellos. El amor y el apoyo de los fans pueden ser una poderosa fuente de apoyo en su carrera y vida personal. Como resultado, Can Yaman pudo haber pasado por momentos difíciles tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, su determinación, talento y relación con sus fans son los factores importantes que lo mantienen a flote. Su viaje puede ser una inspiración para muchas personas, y alentarlas a mantener sus límites, y preocuparse por su propia felicidad a medida que avanzan hacia sus propias metas. La carrera y la personalidad de Can Yaman se pueden evaluar en una amplia gama. En primer lugar, el éxito de Can Yaman está relacionado no solo con su talento sino también con su determinación. Desde el día en que comenzó su carrera como actor, se ha centrado en superarse en cada proyecto y presentar diferentes personajes a la audiencia. Las producciones en las que participó Can Yaman atrajeron en general la atención de los jóvenes y de un amplio público. Llamó la atención con sus actuaciones tanto en producciones del género de comedia romántica como en papeles dramáticos más serios. Esta diversidad demuestra la amplitud y flexibilidad de sus habilidades actorales. Al mismo tiempo, la apariencia carismática y atractiva de Can Yaman lo ha convertido en un nombre que llama la atención no solo por su talento actoral sino también por su apariencia. Esto aumentó el interés de los medios y los fanáticos en él. Sin embargo, hay algunos desafíos que vienen con la fama. Estar bajo la atención constante de los medios puede dificultar el mantenimiento de la privacidad y hacer que la persona se desgaste psicológicamente. Por este motivo, es importante que nombres famosos como Can Yaman no se vean expuestos a la presión frecuente de los medios y protejan su espacio personal. La relación de Can Yaman con sus fans también es importante. Su base de seguidores es numerosa y la apoya apasionadamente. Este apoyo se refleja positivamente en su carrera y lo inspira. En conclusión, Can Yaman es a la vez un actor talentoso y una personalidad interesante. Puede ser un modelo a seguir para muchas personas por sus logros profesionales y características personales. Sin embargo, un punto importante a recordar es que todos somos humanos y se debe respetar el espacio personal y la privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!